Bienvenidos al set de DJ Ginex Perú Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en tu mujer Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener ante el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú en mi sola te vinieras a bañar Para poderte retener ante el fin Mi amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Pues me diste tu calor, me diste pasión Y cambiaste mi dolor por dicha y ternura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Pues me diste tu calor, me diste pasión Pues me diste tu calor, me diste pasión Todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Aguámarina Aguámarina Por siempre en tu corazón Estás conmigo con Joaquín Perú No tú eres amor, si ves en mi piel, huellas de otra boca Saliste con él, ayer me enteré y hoy a mí me toca Ayer te metí, no estuve en reunión con ningún amigo Solo quise hacer lo que me hacía tú y el cielo es testigo Que todo lo aprendí de ti, hay que quieres que te diga Que todo lo aprendí de ti, hay que quieres que te diga Todo lo aprendí de ti, ya se debería saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Tienes cara, tienes lo que hablar, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti, no es bueno ni modo No llores amor, yo también sufrí lo que estás sufriendo Ayer te lo vi, me quise cortar las penas y entiendo Que llores de ti, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti, que todo lo aprendí de ti Todo lo aprendí de ti, ya se debería saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que hablar, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Todo lo aprendí de ti, ya se debería saberlo No me culpes si te miento, si te hago el cuento, si no te soy fiel Todo lo aprendí de ti, porque tú me enseñas todo Lo que hoy me echas en cara, tienes lo que hablar, no es bueno ni modo Que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Que todo lo aprendí de ti, me la haces, me la cobro Agüema, mina Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no acordarte más Quisiera tener mil amores, para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño, para no acordarte más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te vas de mi vida, partiendo mi alma y mi corazón Bienvenidos a la serie de DJ G-Mix Perú Música 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 Quisiera tener mil amores para poder cuidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Quisiera tener mil amores para poder cuidar Quisiera despertar de este sueño para no acordarme más Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te baste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te baste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te baste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte Te baste mi vida partiendo mi alma y mi corazón Bota las matas arriba y arriba Bota las matas arriba y arriba Bota las matas arriba y arriba Muevas, muevas, arriba y arriba Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber de amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivocé Que le faltó a mi cariño Porque es lo que no te lo demás Porque tú darte conmigo Dime que me equivoqué Para no tardes en mi libro Tal venida tendrás Mi perdón, mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber de amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Y ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Porque es lo que no te lo demás Porque jugaste conmigo Dime que me equivoqué Para no tardes en mi libro Tal venida tendrás Mi perdón, mi olvido Me escondo en vivo Con Chiquis Perú De seguir mandando De seguida De seguida Y para todo el mundo De seguida De seguida De seguida De seguida De seguida Y allá vuelve De seguida En esta mesa En esta mesa En esta mesa En esta mesa Nos sentimos Nos comenzamos Nos prometimos Y juramos No dejarnos de querer En esta mesa En esta mesa Y en esta mesa Donde a veces Nos sentimos Siempre, siempre, siempre Pedimos un trago Para los dos Un trago Para los dos Te pedimos Cada día Un trago Para los dos Esos que ya compartían Un trago Para los dos Te pedimos Cada día Un trago Para los dos Esos que ya compartían Alzar la tapa del viejo baúl, de las minas que ahí dejé Cerré la mano y en ella en mi niñez, un pastel blanco manchado y azul Aquella mancha que yo ayer encontré, tenía mis tazas y un poco de amor Por eso mi alma lloró con dolor, cuando aquel blanco me puso a leer Hablaba de la selva del viejo boía, de los caminos sombríos donde se encuentra ella Hablaba de la selva del viejo boía, de los caminos sombríos donde se encuentra ella ¿Por qué razón te alejaste de mí? Dime por Dios que no te voy a decir Si para mí no existe otra ilusión, que la de gala de tu corazón Eres tu ilusión del cielo, como luz radiante ilumina mi ser Fuerzas que olvidar no puedo, que de mí se fueron para no volver Las cosas tuyas que han conservo, me preguntan que te hiciste Hoy convertidas en recuerdos, quedaron desde que te fuiste Para bailar suavecito, aguamarina Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame De la pelea sabrosita, si la baila suavecita, ya me en dolor brazo Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame De la pelea sabrosita, si la baila suavecita, ya me en dolor brazo ¡Rica mi cumbia! ¡Y con agua marina! Esperando tu llamada, o quizás un papelito Esperando tu llamada, o quizás un papelito Yo pensé que me olvidaba, dime por qué esta selección de amorcito Yo pensé que me olvidaba, dime por qué esta selección de amorcito Ay si me quieres, o si me odias, que te extraño cariñito Ay si me quieres, o si me odias, que te extraño cariñito Ay si me odias, o si me odias, que te extraño cariñito Se nos ha ido, o si me odias, que te extraño cariñito Tanto se me odias, o si me odias, o si me odias, que te extraño cariñito Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Sin tus besos y cariñito yo me muero, mami Nunca te podré olvidar, mamita linda Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Lo nuestro no fue siempre quimera Lo nuestro fue el amor verdadero Y nos vamos gozando, y con el rico sabor de agua marina Y nos vamos gozando, y con el rico sabor de agua marina G-Mix, lo máximo en remixes